Lo que descubrimos fue una forma general de crear unos materiales elásticos que a diferencia de los elásticos comunes, los cuales al estirarlos se vuelven más delgados, nuestros materiales al estirarlos se vuelven cada vez más gruesos y al comprimirlos se vuelven cada vez más delgados. A este tipo de materiales les llamamos auxéticos. ¿Cómo lo descubrimos? Desde 1987 ya se conocían estos materiales, pero no existía hasta ahora una teoría general para describirlo. Entonces, ¿en qué nos inspiramos? En el comportamiento microscópico de los imanes, dado que descubrimos que tanto los imanes como nuestros materiales auxéticos eran bastante similares. Gracias a esto podemos ahora diseñar una infinidad de nuevos materiales. ¿Para qué sirven? Para desarrollar nuevas tecnologías, como por ejemplo, nuevos cascos o parachoques, los cuales gracias a las propiedades de los auxéticos les permiten aguantar mucho mayor impacto. A su vez, en la medicina se podrían utilizar para crear parches para el corazón. Finalmente, también se podrían usar para elaborar robots pequeños y ropa, la cual se ajuste mucho mejor a la medida del cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!